La empresa Aguas de Barranco Bremeja ha respondido a la comunidad del barrio 9 de Abril, asegurando que van a intervenir el manjol que se encuentra en mal estado. Efectivamente hemos recibido la solicitud de nuestra comunidad y de inmediato nos encontramos con nuestro personal de mantenimiento del sistema alcantarillado en el sitio, en el barrio 9 de Abril, atendiendo a la solicitud. El llamado a la empresa de Aguas es a que tomen conciencia y depositen sus residuos sólidos en los sitios adecuados para que no se genere entaponamiento en las redes de alcantarillado. De igual forma la invitación es a nuestros usuarios para que por favor continúen realizando una buena disposición de los residuos sólidos y evitemos las obstrucciones del sistema y más en esta época de periodo de lluvias que se presentan los rebozamientos a causa de la disposición inadecuada de los residuos sólidos que generamos en cada uno de nuestros hogares. Se espera que en el transcurso del día viernes se realicen los trabajos de la adecuación del manjol del barrio 9 de Abril.